¡Suscríbete! Tiene dos minutos para la canción Pero... ¿Dónde hay? Dos minutos Tiene que presentar el informador Lo que importa es el click El click es azul Pero no puede tener una cabeza roja Se enroja porque Cuando se está tirando, te tirando de ella Y se ve, se puede equivocar Entonces Pero sí, la chica tiene que ir a ver también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!